Ya sé que no mereces ni una lágrima a mí Que al pensar en ti malgazo mis días Con el corazón colgado de una llamada Que no siempre llega No entiendo qué poder ejerces sobre mí misma Que me descontrolas sin que nada lo impida De ti depende más de lo que imaginas Aunque no te entera Eres una veleta, una misión sin causa Que ya está perdida Si no hay nada que hacer, seguir en pie de guerra Es un acto suicida Ya lo sé, pero me das un beso y vuelvo a caer Mi voluntad por ti se vuelve a esconder Y aunque mi mente dé la orden nuevamente El cuerpo me desobedece otra vez Con tres palabras me puedes convencer Creo en ti porque lo pide mi fe Y cuando pienso que te tengo nuevamente Te desapareces Sé que es mi que hay que dar La que hace que resista Quiero quererte así Me vuelve masoquista Cuando te conocí Dejé de conocerme Y me convertí En todo lo que quieres Aunque estoy consciente Lo que tú me das Jamás es suficiente Sé cuál es la salida De tu laberinto Si no la he tomado Es porque no he querido Cuando estoy a punto Siento que mis pies Regresan por instinto Eres impredecible Y aunque no lo quieras Siempre me haces daño Si no vas a cambiar Es mejor no pensar Que existen los milagros Ya lo sé Pero me das un beso Y vuelvo a caer Mi voluntad por ti Se vuelve a esconder Y aunque mi mente De la orden nuevamente El cuerpo me desobedece otra vez Con tres palabras Me puedes convencer Creo en ti porque lo pide mi fe Y cuando pienso que te tengo nuevamente Te desapareces Sé que es mi tejedad La que hace que resista Pero quiere que sí Me vuelve masocrista Ah, a lo mejor no pensar Ah, a lo mejor no pensar Ah, a lo mejor no pensar O�로 ¿Ve ser que hayan Esta hora Oh, otra vez Con tres palabras me puedes convencer Creo en ti porque lo pide mi fe Y cuando pienso que te tengo nuevamente te desaparece Sé que es mi terquedad la que hace que resista Pero quiero que sí me vuelve masocrista Sé que es mi terquedad la que hace que resista Pero si sigo aquí es que soy masoquista